Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mucho gusto recibirlos a todos ustedes. Me da, en verdad, mucho gusto que tengamos la oportunidad de poder conectarnos a través de esta plataforma y poder comenzar este simposio relacionado al tema de escleroterapia, específicamente a la eliminación de varices, que es uno de los motivos principales de consultas en nuestras pacientes, principalmente femeninas, y que es causado tanto con una sintomatología como por un tratamiento estético, ¿de acuerdo? Antes que nada, me quiero presentar con todos ustedes. Yo soy el doctor Eduardo Izquierdo, soy médico cirujano, egresado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tengo un posgrado en la Universidad del Conde, en el Instituto de Estudios Superiores en Medicina. Tengo la maestría en Medicina Estética. Pues me da mucho gusto. Vamos a ir comenzando ya con la presentación. Por favor, vamos a hacer esto un poquito dinámico. Se me antoja que, salvo la mejor opinión de ustedes, hagamos esta clase didáctica, teórica. Sin embargo, al final me gustaría que tengamos una práctica y vamos a tener tiempo para al final dar una sesión de preguntas y respuestas. Por lo tanto, todas sus preguntas vamos a intentar transmitirlas al final para irles dando respuesta conforme el tiempo nos lo vaya permitiendo, ¿de acuerdo? Vamos a dar comienzo. Vamos a ver, déjame. Ok, perfecto. Generalidades. La varice, principalmente, como podemos darnos cuentas, la varice es una estructura varicosa en la cual la vena principalmente es caracterizada por una dilatación. La vena se va a ver engrosada, va a estar elongada y principalmente la vena donde la encontramos, en la dermis o en el tejido celular subcutáneo y va a presentar principalmente sin insuficiencia valvular. Como podemos darnos cuenta, el flujo descendente es realizado del corazón hacia la extremidad, hacia los dedos de los pies, por las arterias y el retorno que va a ser en forma ascendente de los dedos de los pies hacia el corazón va a ser llevado por las venas. Teniendo en cuenta esto, como bien sabemos, las arterias en la capa más profunda o la capa central que se llama la íntima, es muscular, tiene músculo. Por lo tanto, las arterias pueden dar una vasoconstricción, pueden cerrar y pueden aumentar el flujo. Sin embargo, a diferencia de las arterias, las venas tienen algo que se llaman válvulas, que como podemos darnos cuenta, las válvulas, cuando la sangre va ascendiendo y retorna, las válvulas pueden llegar un momento en el cual se dilatan y empiezan a aparecer las tortuosidades que son visibles. Nosotros podemos ver a través de la piel, puntos en los cuales vamos a encontrar un edema y en muchos de los pacientes es palpable. Esto además de tener repercusiones sintomatológicas, que es el cansancio en las extremidades, el dolor, la sensación de quemazón que pueden sentir los pacientes en las piernas, en el miembro pérdico inferior. En situaciones iniciales, lo vemos marcado como es conocido comúnmente, como las famosas spider beans o las patitas de araña. ¿De acuerdo? Como bien sabemos, pues todo en medicina siempre es basado en una clasificación. Si no hay una clasificación, no podemos saber a qué nos estamos refiriendo y por lo tanto no sabemos cuál es el tratamiento ideal. En base al tamaño, las vamos a clasificar las venas varicosas en telangiectasias, que son aquellas que tienen un grosor, un espesor de 0.1 a 1 milímetros. Se dan cuenta son muy delgaditas y siempre para poder acceder al conducto arterioso o al conducto venoso principalmente, va a ser con agujas muy delgaditas. Ahorita vamos a ver en la práctica una de las técnicas que a consideración personal y en resultados he visto muy buena tolerancia por los pacientes, teniendo una menor cantidad de residivas, una menor cantidad de complicaciones, una adecuada tolerancia por los pacientes y sobre todo, algo muy importante, como médicos usamos una cantidad no muy grande, esto a nosotros nos va a dar una seguridad adecuada que el paciente evite tener complicaciones y esto al paciente se le hace algo no tan costoso, ya como médicos es un proceso que es un poquito más accesible económicamente. Entonces vamos a utilizar una técnica que se llama la técnica de Tesari, en la cual el líquido, el agente esclerosante en este caso vamos a hablar de un producto llamado Benocanol. Este producto lo vamos a convertir en una espuma y a través de una aguja muy delgadita vamos a usar la aguja 30G por media, como ven, es una aguja muy delgada, vamos a poder infiltrar en un vaso sanguíneo. Entonces la clasificación, por ejemplo, las venulectasias tienen un espesor que va de 1 a 2 milímetros, las venas reticulares que van de 2 a 3 milímetros y las venas troncales o las colaterales que son de más de 4 milímetros de diámetro. La clasificación por clínica, clase 0, no hay nada visible ni nada palpable, no hay enfermedad varicosa, ni tampoco hay algún tipo de patología que podamos tratar. En la clase 1 vamos a tratar las telangiectasias o venas reticulares. Como recordamos, las telangiectasias van a medir de 0.1 a 1 milímetros y las reticulares que pueden llegar hasta 3 milímetros. En la clase 2 vamos a trabajar venas troncales, tronculares, perdón, o tributarias. En la clase 3 encontramos ya por clínica la presencia de un edema o una corona filblectásica. En la clase 4 encontramos ya cambios en la piel. ¿Cuáles son los cambios que podemos llegar a encontrar en la piel? Una piel marmorea con un llenado capilar disminuido. Encontramos una piel que ya no es con la turgencia que normalmente tiene una piel adecuada. Y esta a su vez se va a subclasificar en pigmentar o su eczema o lipodermatosis o a una atrofia blanca por una palidez causada debido a una insuficiencia venosa profunda. La clase 5, el paciente ya presenta úlceras que presentan ya una cicatrización, o sea que es un proceso crónico. Y en la clase 6 vamos a encontrar una úlcera activa. Como se podrán dar cuenta, la clase 5 y la clase 6 en base a la clasificación por clínica ya no las podemos utilizar para esclerosar. En este caso ya es parte de una flebectomía que es un proceso quirúrgico. Sin embargo, de la clase 1, 2, 3 y 4 que los síntomas clínicos son muy leves o en su caso son estéticos, los podemos tratar perfectamente sin riesgos, sin complicaciones. Algo muy importante, ¿qué opción podemos tener para aquellos pacientes que puedan presentar en la clase 5 o en la clase 6 úlceras que son activas? Recordemos algo muy importante, en Pineda tenemos un medicamento que se llama aminoácid complex. Los aminoácidos principalmente nos van a ayudar para regenerar la dermis, el tejido dérmico, estimular los fibroblastos, tenemos el colágen complex y esto nos va a ayudar a estimular un proceso cicatrizal y que aquellas heridas que son profundas en un proceso crónico puedan cicatrizar de forma mucho más rápida. Pero bueno, ya me desvíe un poquito pero les quería dar ese tip que es muy bueno y sirve mucho para no limitarnos solamente de la clase 1 a la clase 4, también la clase 5 y la clase 6 tenemos con que tratarla en nuestro consultorio. Esto es lo que nosotros vemos cuando nos llegan los pacientes a consulta. Como pueden ver en la primera imagen tenemos las venas difusas, en la 2 las venas estrelladas, que como podemos ver en la vena 2, en las estrelladas, encontramos que tienen una vénula central o una vena nutricia. En la vena 3 que son rectas, encontramos las partes por donde infiltrar y la 4 que encontramos es la mater. La mater para poder trabajarla y para poder introducir el agente esclerosante es necesario encontrar la vena nutricia. Eso lo vamos a hacer con un equipo médico que se llama trasluminador, el cual lo ponemos encima de la piel y podemos encontrar donde está la vena nutricia e infiltrarla directo. Sin embargo, en la práctica clínica vamos desarrollando formas o habilidades que no todo está escrito en piedra en medicina. Como bien sabemos, hay pacientes que son alérgicos de un medicamento y otros pacientes que no son alérgicos. Entonces lo interesante de medicina es cómo nosotros podemos solucionar estas cosas. Si a mí me llega un paciente con una telangiectase de forma mater, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo puedo agarrar la luz de mi celular, la voy a pegar a la piel y se va a marcar perfectamente dónde está la vena nutricia, donde yo puedo infiltrar y voy a esclerosar toda esa zona sin ningún riesgo. Bueno, en la variación de las arañas vasculares encontramos las que son palpables a la forma física, aparte de ser visibles, son palpables, como esa que encontramos en la número uno, que es el microaneurisma. Las formas de araña que son muy difusas, como son las arañas, tienen una parte central que es gruesa, y las patitas que son muy delgadas, podemos ver en la de en medio, y la arboreada que es la tercera que tenemos. Entre los tratamientos para eliminar la insuficiencia venosa profunda, contamos con tratamientos no quirúrgicos, que es con los que vamos a hablar específicamente en esta charla, es el motivo de este meeting. Vamos a hablar específicamente de un medicamento que se llama venocanol. Como bien sabemos, este producto es un agente esclerosante que es formado a base de polidocanol, pero no es el único, el polidocanol no es el único, también está el tetradicisulfuro, el oleato de etanolamina, el morreto de sodio. Como bien sabemos, antes o cuando no teníamos acceso a este tipo de productos, sí, también usábamos glicerina en algún momento o soluciones hiperbólicas. Sin embargo, en este momento ya contamos con este producto que es muy seguro, te va a dar un buen resultado, su mecanismo de acción es a través de un proceso inflamatorio. Como bien sabemos, las venas, cuando se inflaman, no van a crecer. Lo que estamos inflamando es la capa más interna, o sea, la íntima. Y lo que vamos a hacer es un proceso de vasoconstricción de la vena. Lo que me preguntan muchas veces cuando les doy el taller, doctor, y si lesiono el llenado vascular o la vascularidad profunda, esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos un proceso crónico, tengan en cuenta que a lo largo del tiempo el paciente va a ir formando colaterales. Entonces, nosotros, es muy poco el riesgo que tengamos de causar una lesión que vaya a llevar a una isquemia de un miembro pélvico. Además, les quiero contar algo. Para tener mayor seguridad al momento de nuestra aplicación, yo les recomiendo mucho no aplicar más de dos ampolletas por sesión. En caso de que mi paciente tenga muchísimas várices, vamos a aplicar una ampolleta de un lado, una ampolleta en la otra pierna, y voy a realizar mi siguiente procedimiento en 15 días. Bueno, el manejo médico de telangiectasias con esclerosante. Es una técnica muy sencilla. Ahorita vamos a ver cómo vamos a realizar el procedimiento. Algo muy interesante, que a diferencia de un procedimiento quirúrgico o a un procedimiento con un láser o a un procedimiento con otro tipo de equipos o aparatos, este tratamiento es totalmente ambulatorio. Lo vamos a realizar el día de hoy en mi consultorio. Tengo una paciente. Vamos a realizar la práctica. Y sobre todo, es efectivo de forma inmediata para las venas varicosas y para las arañitas. El paciente en ese momento, y así como ustedes durante la práctica, van a ver cómo vamos a eliminar las venas, exactamente, las telangiectasias. Bueno, la escleroterapia es una alternativa para un tratamiento de insuficiencia venosa, sin importar el tamaño de la varice, mediante un daño que vamos a realizar directamente al infiltrar un agente esclerosante dentro de una arteria. Con esto nosotros vamos a lograr que esta arteria, esta vena, de forma definitiva, se lesione, se cierre el endotelio, disminuya la vascularidad de esa arteria. ¿Y qué vamos a hacer? Que el paciente pierda esas varices de forma inmediata. ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios que puede llegar a encontrar nuestro paciente posterior a la aplicación? Recuerden, ¿dónde estamos trabajando? Estamos trabajando en venas. Para que yo infiltre mi medicamento, tengo que causar un pinchazo, una lesión a la capa externa de la vena. Vamos a entrar, vamos a infiltrar. En el momento que yo rompo la vena, ¿qué va a pasar? Va a haber un transudado, un exudado de la sangre. ¿Y qué va a pasar? La sangre va a estar abajo de la piel. Va a haber sangre que no va a salir abajo de la piel. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué le vamos a encontrar a nuestro paciente? Hematomas. Eso es normal y le vamos a decir a nuestro paciente, es totalmente normal que a usted le vaya a salir un moretón. ¿Qué es lo que debemos hacer? Los cuidados de los hematomas. Acuérdense que debido a la hemociderina, los hematomas tienen tendencia a la hiperpigmentación. Por lo tanto, el paciente debe de usar un filtro solar. Si la paciente le gusta ir a la playa o a solearse, o ahora que vienen los periodos vacacionales, debe usar el paciente un bloqueador con un SPF o un factor de protector solar de 50 más, cada 3 a 4 horas. Es uno de los principales cuidados que vamos a encontrar en nuestro tratamiento. Posterior a esto, ¿qué podemos encontrar? El paciente en la zona donde infiltramos puede encontrar ligeros hematomas que se pueden sentir. ¿Qué podemos hacer? Podemos drenarlos como si fuera una micropápula. Podemos hacer una ligera incisión a los 15 días y drenar. Va a ser un coagulito que se formó. Es totalmente normal. Uno de los efectos secundarios que puede llegar a pasar en ocasiones muy remotas es la hiperpigmentación de la zona donde vamos a trabajar. Acuérdense, las respuestas posinflamatorias agudas existen cuando hay lesiones. No todos los pacientes se van a hiperpigmentar. Sin embargo, existe la posibilidad y es un efecto que podemos platicar a nuestro paciente. Y es una pigmentación que va a disminuir con el paso del tiempo. Uno de los riesgos más importantes y que yo siempre digo que son de los más delicados, cuando nosotros no infiltramos directamente en la vena. Acuérdense que el agente esclerosante por su propio mecanismo de acción tiende a causar una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, imagínense que yo infiltro en esta zona, abajo de la piel. Hagamos de cuenta que esta es la piel. Yo infiltro aquí abajo. Aquí abajo estaba mi vaso. No alcancé mi vaso. Infiltro toda esta parte donde está la dermis se va a inflamar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden, al empezar a infiltrar, infiltren un poquito de medicamento y van a ir viendo cómo la vena se va esclerosando. Si no notan que la vena se empieza a esclerosar, hay que reposicionar o retirar la aguja. ¿Por qué? Porque podemos causar una lesión a nivel de la dermis. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Nuestro paciente va a ver que le salen como unas ronchitas. No se preocupen, esas ronchitas desaparecen en 8 a 12 horas. Es normal. Sin embargo, he visto en algunas ocasiones con algunos otros medicamentos que al infiltrar una gran cantidad de producto y no quedar dentro del vaso sanguíneo, lo que podemos causar es una necrosis. Sin embargo, con el venocanol, este efecto secundario, este efecto adverso de la necrosis se ha disminuido muchísimo debido a que es un producto que totalmente es inocuo para infiltrar. El manejo médico de las telangiectasias con la escleroterapia consiste en la aplicación de un agente esclerosante que va a ir directamente en el endotelio vascular. Va a eliminar la contribución de la éstasis venosa. Por lo tanto, va a disminuir la insuficiencia venosa profunda y va a evitar aquellas complicaciones que tenemos como cuáles son. Pues evitar que la sangre se mantenga en las extremidades, cercana a los tobillos, empiezan a hacernos las famosas várices. La encontramos siempre, normalmente en las zonas de la pantorrilla, detrás del muslo, son las zonas donde encontramos las várices de forma muy frecuente. Entonces, al introducir nosotros el venocanol, hacemos que esta várice cicatrice, logrando que la sangre sea redireccionada hacia esas venas sanas. Son las colaterales que les comenté desde un principio. Otro de los efectos que quería comentarles, y qué bueno que tocamos esta parte en la presentación. Cuando yo con mi agente esclerosante infiltro la arteria y estoy directamente dentro de la arteria, hagámosle cuenta que esta es la arteria, vengo, infiltro el medicamento en esta zona, ¿qué es lo que va a pasar con esta arteria? Con esta vena, perdón. La vena se va a inflamar, va a cerrar el lumen. Al cerrar el lumen de la vena, ¿qué es lo que va a pasar? Esa vena se va a morir. ¿Qué va a pasar? Esa vena, nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, la va a empezar a reabsorber. Como todo proceso inflamatorio, el inicio, ¿qué es? Induración, delimitación y reabsorción. Al principio nuestro paciente nos va a decir, doctor, siento duro la zona. Acuérdense, es normal. Este proceso puede llevarnos incluso hasta tres meses en lo que se reabsorbe totalmente la vena esclerosada. Así que no tengas miedo ni se preocupen, es algo totalmente normal. Muy interesante, el polidocanol se encuentra en una concentración que va desde el 0.3 hasta el 6%. Pertenecen a un grupo de medicamentos que son clasificados como unos irritantes químicos, los cuales tienen el mecanismo de acción de cauterizar o causar una lesión en las células endoteliales profundas, produciendo una fibrosis vascular por la muerte de ese endotelio vascular. Presenta un mínimo riesgo en las reacciones tóxicas. Como les comenté desde hace ratito, uno de los efectos que podemos encontrar, necrosis, cuando utilizamos un producto en concentraciones muy altas, como son las que vienen al 6%, el venocanol es una concentración mucho menor y por eso es muy disminuido el riesgo de que nosotros tengamos una necrosis. Todos los productos esclerosantes pueden causarte el riesgo de pigmentación si tú no infiltras el producto dentro del vaso sanguíneo. Al ser aplicado, el venocanol puede causar ardor en el paciente porque irrita. Sin embargo, nosotros lo podemos mezclar con 0.2 mililitros de un anestésico. ¿De acuerdo? El venocanol es un esclerosante perfecto y nos va a ayudar a... Permítame un segundito. Es un esclerosante muy adecuado que nos va a conducir a grandes beneficios clínicos y mínimos efectos adversos porque produce un daño en el endotelio que es de forma irreversible. Es un daño que nosotros lo estamos produciendo de forma controlada y de forma voluntaria. No vamos a dañar vasos normofuncionales y además, como les comentaba, es totalmente accesible. Además, el venocanol, como bien sabemos, viene complementado con un producto que se llama castaña de indias. El cual, la castaña de indias, como bien sabemos, es un agente que nos va a ayudar para mejorar el sistema circulatorio. Y esto nos lo dicen estudios que hemos encontrado en revistas de medicina estética europeas donde todos podemos ver que la castaña de indias es un producto que tiene una adecuada aprobación y es indicado en forma terapéutica por la Agencia Europea de Medicamentos para un tratamiento coadyuvante en la insuficiencia venosa crónica. Algo muy interesante de la escleroterapia, que es una técnica muy sencilla, necesitamos muy poco equipo para poder realizarla. Algo muy importante, el acceso es muy sencillo, es muy fácil poder entrar al vaso y económicamente para nosotros es muy accesible. Por lo tanto, para nuestros pacientes es un tratamiento que además de que los va a ayudar de forma estética, los ayuda en forma funcional y es accesible. Hay una adecuada disponibilidad del producto, lo podemos repetir de forma adecuada cada 15 días. La tecnología que necesitamos es nuestras manos, una llave de dos o tres días, la ampolleta de venocanol, dos jeringas y agujas 30G. Con eso tenemos suficiente para poder hacer nuestro proceso de escleroterapia. Es muy poco doloroso, es aplicable en pacientes que presentan complicación, pacientes que son obesos, pacientes que son ansiosos. Como bien sabemos, muy pocos pacientes desean someterse a un procedimiento quirúrgico. No todos los pacientes son candidatos a realizarse procedimientos quirúrgicos, ya que acuérdense que arriba de los 50 años de sus pacientes, y a algunos países a partir de los 45, ya te piden una valoración prequirúrgica, te piden un electrocardiograma, te piden una placa de tórax, te piden laboratorios, te piden valoraciones por cardiología, y esto pues obviamente hace que el gasto para el paciente sea mucho mayor. A diferencia de eso, al aplicar un agente esclerosante como el que vamos a aplicar el día de hoy, es totalmente sencillo, solamente con una historia clínica, en la que sepamos cuáles son las patologías de nuestro paciente, cuáles son los riesgos que tiene nuestro paciente, dónde le indiquemos los cuidados, que es muy importante a nuestro paciente, los efectos secundarios que puede llegar a tener, como son los moretones, como es la fibrosis o la induración en la zona donde vamos a trabajar, como son las probables hiperpigmentaciones que podemos llegar a encontrar en caso de que nosotros aplicáramos mal el producto, o incluso si pusiéramos una gran cantidad de polidocanol y no le infiltráramos en el vaso sanguíneo, si llegáramos de manera remota, que es muy poco probable, que tuviéramos una ligera necrosis, existe como les comento, el producto que se llama aminoácid complex, que lo infiltramos en forma de pápulas alrededor de la lesión y este producto hace que en vez de que tu paciente cicatrice en tres semanas, va a cicatrizarte en menos de siete días, ¿de acuerdo? Y lo podemos utilizar incluso para la clasificación 5 y 6. Este producto tiene un mínimo riesgo de infección al ser aplicado, obviamente el tratamiento, lo más importante es siempre utilizar un adecuado agente limpiador, como podemos utilizar cloruro de benzalconio, podemos utilizar alcohol, podemos utilizar polvidona, podemos utilizar yodo, pensé mucho para no utilizar marcas comerciales, sino hacer algún gol por ahí con alguno. Este procedimiento no requiere de un quirófano, el paciente no requiere de una incapacidad, es algo muy adecuado hoy en día, ya que los pacientes piensan, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a hacer las labores del hogar? ¿Quién va a manejar? ¿Quién va a ayudar a mi pareja? No requiere un periodo de incapacidad, el paciente viene, como podemos ver, mi paciente acaba de llegar hace unos minutos, antes de iniciar la conferencia, y cuando terminemos, la paciente sale caminando de aquí a su casa sin ningún problema, y es aplicada prácticamente para todo tipo de varice. La principal finalidad en la cual usaremos la escleroterapia en nuestro entrenamiento, es con fines cosméticos, para mejorar el aspecto de las venitas, o las arañitas endoteliales. ¿Ok? Algo que les comentaba hace ratito, me gusta utilizar una técnica que se llama la técnica de Tesari, en la cual nuestro líquido lo vamos a convertir en una espuma. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo utilizar líquido y cuándo utilizar el fuam o la espuma? Las ventajas del fuam, la ampolleta de Pineda, para aquellos que ya lo conocen, Pineda, y para los que no los conozcan, les voy a comentar algo. Las ampolletas de Pineda vienen en una concentración de 2 mililitros. Permítame un segundito. Pineda una ampolleta. Les voy a mostrar ahorita algo. A diferencia de otras casas comerciales, algo que tiene muy interesante de la línea Pineda. Pésmelo. Gracias. ¿Ok? Este es el producto que vamos a utilizar el día de hoy. Se llama Velo, cabrón. Les voy a mostrar algo. Algo muy interesante de esta casa comercial, que me gusta mucho. Las ampolletas vienen en 2 mililitros. Y yo cuando conocí este laboratorio, dije, oye, pero como que tu presentación es muy chiquita, a diferencia de otras casas comerciales que vienen en 5 o 10 mililitros. Cuando empecé a utilizar esta casa comercial, me di cuenta que con 2 mililitros es suficiente para hacer un tratamiento que tenga muy buenos resultados. Para mí como médico, muy pocas punciones en mi paciente. Y lo que se traduce en mi paciente, a menor punción, menor dolor, y tenemos mayor regreso de mis pacientes. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar un fuam y cuándo voy a utilizar un líquido? El fuam lo voy a utilizar para desplazar mayor cantidad de sangre. Permite que estos 2 mililitros, al pasarlos por una llave de 3 días, yo pueda convertir estos 2 mililitros en una espuma de 10 mililitros y que pueda infiltrar una mayor cantidad. Presenta una mayor cantidad de contacto con el endotelio por la espumita y por las burbujas que formamos. Estas burbujitas, cuando tienen contacto y explotan, se esparcen por todo el endotelio y hacen una mayor vasoconstricción, amplía el espectro de indicaciones a troncos venosos grandes. El líquido, los pros que tiene, tiene una sencilla aplicación, ya que solamente consiste en abrir la ampolleta, cargamos la ampolleta y la infiltramos directamente. Esos son los pros que yo le veo al utilizar el líquido. El líquido es muy sencillo, no requiere una llave de 3 vías, incluso algo que me doy cuenta, cuando llega un paciente con un vaso sanguíneo que tiene más de 4 milímetros, en esos casos me gusta utilizar el foam, porque tengo una mayor dispersión dentro del endotelio, tengo un mayor efecto de vasoconstricción o una lesión endotelial de forma directa y el resultado es mucho mejor. ¿Cómo vamos a utilizar la técnica de esclerosante? Como ya les he comentado, el doctor de origen italiano, el doctor Tesari, es el que forma o da origen a esta técnica. Nos comenta que a través de una llave de 3 vías vamos a conectar 2 jeringas y vamos a empezar a mezclar aire con el esclerosante. Vamos a ir formando una espuma. Aquí pueden ver en el consultorio cómo hacemos esto. Para aquellos que quieran conocer cuál es la dosis que utilizamos para hacer el esclerosante, nos habla de 1 mililitro de líquido y 4 mililitros de aire. Por lo tanto, si yo voy a utilizar una ampolleta de pineda de 2 mililitros, vamos a utilizar 2 mililitros de pineda y 8 mililitros de aire. Por lo tanto, las jeringas que vamos a utilizar son jeringas de 10 mililitros. Para la técnica de aplicación, número 1, higiene en el sitio. Limpiar con el agente que ustedes decidan, alcohol, alguna solución de cloruro de benzalconio, utilizar algún jabón, utilizar yodo, lo que ustedes decidan. Colocar al paciente en semiforler otra en Delenburg, localizar la vena nutricia de la zona de la araña vascular. Vamos a utilizar una aguja 30 G por media que debido a su grosor, es una aguja muy delgadita, al momento de causar la entrada dentro del endotelio vascular y canalizarlo, es muy sencillo y podemos llegar a venas que miden hasta 0.1 milímetros. O sea, podemos llegar a cualquier tipo de vena. Teniendo el foam, colocamos la aguja con el bisel hacia arriba. Nosotros siempre vamos a ver por dónde sale la gotita de líquido y comenzamos a infiltrar de forma lenta. En ese momento vamos a ver cómo la sangre empieza a correr y empezamos a ver cómo nuestro esclerosante entra a través de todo el conducto venoso causando una vasoconstricción y desaparición de la varice de forma inmediata. Después de realizar la esclerosis y lesionar la vena que deseamos, vamos a hacer un ligero masaje de forma ascendente hacia donde está toda la varice. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un mayor acceso y tengamos una mayor vasoconstricción de esa vena que deseamos lesionar. Posterior, vamos a aplicar algodón donde realizamos nuestras punciones. ¿Para qué? Para hacer una presión donde realizamos la punción y que nuestro paciente evite la aparición de hematomas. Y finalizando, ¿qué es lo que le vamos a pedir a nuestro paciente? Vamos a utilizar un vendaje compresivo o vamos a utilizar unas medias de compresión completas, de esas que son hasta como tipo calzón que van desde el pie hasta la cadera y el paciente se le indique utilizarlas de forma ideal por cinco días, 24 horas. Contraindicaciones. Como bien sabemos, todos los procesos médico-estéticos tienen una contraindicación que es el embarazo. Recuerden que toda aquella lesión que nosotros podamos causar a nuestro paciente, podemos, nuestro paciente puede estar nervioso, puede ser muy sensible y puede reaccionar con una aparición de dolor. Entonces, pues podemos causar alguna inquietud, algún problemita en la gestación del bebé. Entonces, para evitar cualquier tipo de problemas de esta manera, lo ideal es que no trabajemos con pacientes que están embarazadas. Pacientes con isquemia cardíaca, con una extremidad que presenta una isquemia generalizada, un llenado capilar disminuido o menor a 3 segundos, no es un paciente que es candidato. Una tromboflevitis, perdón, por el trabalenguas, una tromboflevitis activa, una dermatitis séptica, un lugar con una patología activa donde vamos a funcionar, un proceso infeccioso, un proceso isquémico, obviamente es un sitio donde no vamos a aplicar un agente esclerosante. Pacientes que tengan una inmovilidad, pacientes que lleguen con una dificultad para la deambulación, son pacientes que no vamos a aplicar un agente esclerosante porque como bien sabemos el retorno venoso es ocasionado por los músculos voluntarios de la deambulación. Por lo tanto, si el paciente estos músculos los tiene sin actividad, no vamos a tener un retorno venoso y por lo tanto el agente esclerosante no va a tener un resultado adecuado. En una insuficiencia sistémica severa, está contraindicado el procedimiento, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, pacientes que se encuentren en periodo de lactancia, pacientes que estén anticoagulados o pacientes que hayan tenido una flevectomía o safenectomía en un tiempo menor a seis meses a la fecha de tratamiento. Complicaciones. La más principal de las complicaciones y la más frecuente que nosotros encontramos es la tromboflevitis superficial. ¿Qué es lo que vamos a sentir? Como pueden ver en la imagen, nuestro paciente va a ver una bolita morada que es como un coagulito. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese caso? El paciente me dice, oye doctor, fíjate que en este punto lo voy a dibujar en mi mano. aquí me salió una bolita morada y la palpo y las puedo sentir. Ok, ¿qué hago en ese momento? Ya pasaron quince días que yo trabajé con mi paciente. ¿Qué hago? Infiltro una pápula con lidocaina en esa pápulita, espero treinta segundos a que me haga un proceso de anestesia con una aguja abro ligeramente el epidermis y dreno ese coagulito. No pasó nada. No voy a abrir con un bisturí, no hay necesidad de poner puntos ni suturas, no hay necesidad de hacer un proceso grande. Solamente drenar como si fuera una pápula o un granito, no hay ningún problema. Entonces, esa es la complicación más frecuente en las pacientes que hay complicaciones que son muy bajas. Suele ocurrir en las venas que son muy superficiales, o con un deficiente flujo sanguíneo. Además, otra de las complicaciones que pueden llegar a ser frecuentes es la pigmentación cutánea que va a desaparecer de forma gradual. Indicaciones posteriores al tratamiento, al paciente le vamos a pedir deambulación. El paciente debe caminar idealmente treinta minutos, sin embargo, no hay una limitación de que el paciente te diga no puedo caminar ahorita con que camine cinco minutos en lo que sale de tu consultorio a su coche, no pasa nada, no hay ningún problema. Vamos a pedirle a nuestro paciente que se ponga unas vendas compresivas. Las vendas compresivas, como bien sabemos, vienen en diferentes configuraciones o graduaciones que vienen de 10 a 20 milímetros de mercurio y para las venas reticulares vienen de 20 a 30 milímetros de mercurio. Se te dicen, oye, donde yo vivo, en el país donde yo vivo, no venden venas, no venden vendas o mallas que estén con esta indicación, no te preocupes. Balsas al supermercado y usas medias compresivas de las que utilizan las señoras para estar paradas mucho tiempo y con eso es suficiente, no hay ningún problema. Bueno, me dio mucho gusto haber podido terminar con ustedes la teoría, espero que no haya sido muy aburrida y si fue aburrida, ahorita con la práctica van a ver qué padre es este procedimiento, es uno de mis procedimientos favoritos, me gusta mucho y van a ver ahorita cómo vamos a trabajar. Bien, llevamos buen tiempo, hoy me tardé. ¿Estamos bien? Me tardé un poquito en la teoría, pero bueno, vamos con la práctica. No lo tengo. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Ok? 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 Bueno, dando seguimiento a lo que habíamos comentado en esta ocasión, les voy a mostrar cómo vamos a utilizar nuestro agente esclerosante y cómo vamos a poder realizar la técnica de pesario. En este caso, lo que vamos a utilizar es una llave de tres vías, dos jeringas de 10 mililitros, una ampolleta de benocanol, una jeringa, una aguja para cargar y agujas 30 G por medio. Vamos a abrir nuestra jeringa. Vamos a abrir la ampolleta si se dan cuenta, es un agente que es de tipo jabonoso, que es muy espumoso. Cargamos la ampolleta totalmente y tenemos dos mililitros. La técnica de Tesari nos comenta que por cada mililitro vamos a agregar cuatro de aire. Si en este caso tenemos dos mililitros, vamos a agregar ocho de aire. en este caso lo que vamos a hacer vamos a conectar la llave de tres vías. Vamos a agregar punto dos de lidocaina para que nuestro paciente no tenga incomodidad. una mínima cantidad de lidocaina solamente para causar una leve anestesia al momento de infiltrar. Vamos a cargar nuestra otra jeringa con ocho mililitros más dos de líquido son diez en total. Vamos a conectar ya nuestra nuestra llave de tres vías. La abrimos a este lado. Y ahora vamos a comenzar a realizar nuestra trasvasación. Se pueden dar cuenta cómo hemos tomado la espuma. a esto lo vamos a hacer este proceso lo vamos a hacer aproximadamente de 20 a 30 días. de 10 mililitros y ahora vamos a utilizar una aguja 30 G por media. agarramos agarramos una aguja la conectamos cerramos la llave que vamos a trabajar aquí previo a nuestra infiltración acuérdense que es muy importante siempre realizar un proceso de sanitizar la zona donde vamos a trabajar que es muy importante para evitar complicaciones la situación. ¿Cómo procedimientos de ejección? En este caso el agente que estamos utilizando actúa por contacto. muy importante voy a hacer a la a la a la a la a la si se pueden dar cuenta esta manecilla de leve tres vías nos dice cuál va a estar cerrada ahora la que vamos a cerrar es esta y vieron como el líquido empieza a correr hacia la punta de nuestra agujita el émbolo lo vamos a hacer visible hacia nosotros empujamos y adrenamos nuestra aguja vamos a dar un pinchecito limpiamos la zona donde vamos a trabajar y vamos a hacer un ligero pinchecito, un poquito incómodo entramos en la vena se pueden dar cuenta como de forma inmediata nos llevamos el vaso salido podemos separar vemos donde vamos a infiltrar el siguiente que es el lateral una puntita infiltramos ok vamos a infiltrar nuestro siguiente vaso hacemos un ligero masajito en la zona donde vamos a trabajar vamos a trabajar otro vasito lateral si se dan cuenta podemos trabajar en este para que continuemos escleroseando todo este vaso estén espero que estén espero que estén se dan cuenta como infiltramos el vasito y lo desaparecemos de forma inmediata vamos a infiltrar este otro vamos a mover aquí la piernita pueden dar cuenta que tenemos muy buenos vasitos para infiltrar un tamaño muy bueno vamos a trabajar en este encuentro como desaparece de forma inmediata gracias ok y prácticamente ya hemos terminado con nuestro producto el resultado como pueden darse cuenta es muy tolerable para el paciente el paciente está totalmente despierto puede mover su manita el paciente está despierto no hay anestesia general ni hay sedación ni nada de eso no sé cómo andemos de tiempo le voy a preguntar a las chicas que nos apoyan con la transmisión para saber si andamos con un poquito de tiempo disponible hacemos algún par de preguntas damos algún par de respuestas y cerramos la transmisión me dio mucho gusto poder saludarles estar con ustedes que nuestro paciente no se haya podido cooperar y poder estar que se vayan podido dar el tiempo para que nos actualicemos de forma constante y recordemos que es uno de los tratamientos que son muy accesibles muy sencillos y que nosotros podemos aplicar a nuestros pacientes de forma totalmente tolerable ambulatoria y con resultados muy buenos que es lo que vamos a hacer ahorita con nuestra paciente terminando si se dan cuenta todo el tiempo estoy apretando 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 haciendo una presión directo en el área donde hemos aplicado el producto se pueden dar cuenta se moretea aquí y se indura prácticamente la vena esta vena se va a indurar esta vena va a desaparecer como se dan cuenta está inflamada y va a desaparecer probablemente esta vena se vaya a poner durita por el proceso de fibrosis de manera inicial sin embargo en unos meses va a desaparecer ok vamos a pasar al escritorio para preguntas y respuestas ahorita la paciente pues una de las indicaciones posteriores es poner unas gasitas o unos algodones en los sitios donde pusimos las funciones donde hicimos las funciones y posteriormente vamos a poner unas medias compresivas y nuestra paciente se puede ir ¿de acuerdo? 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 ok perfecto vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas vamos a ir dando respuesta de forma puntual a cada una de las preguntas y vamos a terminar con la presentación ¿de acuerdo? ok vamos a empezar con Adriana Godoy muchas gracias que linda un saludo pronto hoy vamos a estar por ahí por Miami dando ponencia con ustedes ok Migdalia muy bien todo muy bien nos dice el doctor Marco Esparza después de la primera terapia ¿cuánto tiempo puedo dar un segundo tratamiento? doctor usted puede poner el segundo tratamiento recuerde a los 15 días posteriores a la primera sesión cuando aplicamos el agente esclerosante en este caso por ejemplo la paciente yo la veo el día de hoy y la puedo revisar en 7 días para ver si hay hematomas o cómo está la evolución de mi paciente si hay algún riesgo que yo pueda encontrar si hay alguna úlcera que se pueda haber presentado sin embargo en forma adecuada la siguiente sesión de escleroterapia la vamos a realizar a los 15 días posteriores a la sesión inicial Miriam Solana la dilución nuevamente la dilución Miriam vamos a agarrar 2 mililitros de venocanol acuérdense que la ampolleta completa es de 2 mililitros vamos a agarrar .2 o sea una rayita de ese de la jeringa de 10 mililitros acuérdense de 10 mililitros nos va a quedar menos 2 de solución de venocanol nos va a quedar 8 vamos a quitar una rayita o sea que nos va a quedar en 7.9 ese 7.9 lo vamos a tener full y lo vamos a pasar por la llave de 3 vías la técnica de Tesari es 4 mililitros de aire con un mililitro de agente esclerosante finalizamos 2 mililitros de venocanol .1 de lidocaina o el agente anestésico que ustedes deseen para evitar que nuestro paciente sienta incomodidad y el resto de aire hasta completar los 10 mililitros y lo pasamos a través de la llave de 3 vías de 20 a 30 pasadas para hacer una adecuada espuma o una adecuada foma doctor Martín Bravo un gustazo como siempre saludable que esté pendiente dice Nati Rincón doctor nos puede dejar lo que utilizaste para esta técnica tamaño de la aguja la aguja que utilizamos es la aguja 30 que es de las más delgaditas que tenemos en el mercado y jeringas perdí la imagen cuando estaba mezclando las jeringas que utilizamos son de 10 mililitros para utilizar el venocanol si la persona es insulino dependiente en un vaso mayor cómo proceder qué vaso mayor podemos tener tenemos la femoral popliteas entonces en esas no vamos a llegar siempre las venas que vamos a utilizar son visibles y acuérdense que las venas que estén cerca del agujero popliteo no las vamos a infiltrar las venas profundas todas aquellas que encontremos en dermis venas o vénulas reticulares que puedan llegar hasta 4 milímetros de diámetro son las que podemos trabajar y siempre y cuando podamos verlas y encontrar de dónde viene la vena nutrición o la parte central paciente que es insulino dependiente pacientes que tienen patología crónica degenerativa diabéticos hipertensos pacientes con patología tiroidea etc siempre y cuando sean pacientes que estén controlado dentro de un margen adecuado por ejemplo en este caso el insulino dependiente revisar sus volúmenes de los valores de sus glicemias y por lo tanto saber si el paciente se encuentra descontrolado acuérdense que los diabéticos presentan las 4 P's polidipsia poliuria polifagi pérdida de peso en una historia clínica le preguntamos a nuestro paciente si el paciente se encuentra controlado y con sus márgenes de glicemia adecuado es un paciente que podemos trabajar de forma adecuada recuerden que los pacientes diabéticos el sistema inmunológico puede presentar ligera inmunosupresión por lo tanto debemos hacer que nuestro paciente regrese a los 5 días y revisar el proceso de cicatrización para descartar que pueda tener algún riesgo de complicación si hubiéramos tenido alguna complicación una ligera necrosis o algún problema si recuerden aminoácido complex es el tratamiento que nos va a salvar de cualquier complicación en este tipo de lesiones ¿cuándo puedo realizar ejercicios? en 24 horas María Jaramillo puede realizar ejercicios doctor Enrique Melo ¿cuántas sesiones logran desaparecer las varices como en el caso de la paciente de ahorita? yo le calculo a esta paciente de 4 a 5 sesiones ya tenemos una total residiva recuerden una vez que empezamos el tratamiento de escleroterapia la patología básica ¿cuál es? una insuficiencia venosa crónica nunca van a desaparecer las varices al 100% yo puedo eliminar el 80 o 90% de mis varices y las pacientes me dicen oiga doctor me salió otra vez la varice no, no es cierto esa misma varice no puede volver a salir porque la varice está completamente necrosada esa varice se inflamó perdió toda la circulación y no sale pueden aparecer otras venas colaterales que no es la vena inicial ¿de acuerdo? dice María Jaramillo ¿en cuánto tiempo puedo realizar ejercicio? ¿en cuántos días puedo esperar para hacer ejercicios? María las 24 horas nuevamente Corín Castillo ¿el producto mantiene espumoso por largo rato o es necesario volver a hacerlo? Corín muy buena pregunta el producto lo aplicamos y de repente cuando yo me volteo a la paciente me pongo a buscar varices de repente empezamos a encontrar que la espuma empieza a desaparecer en ese momento tu llave de tres vías la cierras otra vez pones el conducto de jeringa jeringa y vuelves a hacer tu espuma otra vez en caso de que tenga muchas venas en cada pierna podemos preparar dos ampollas a los otros 15 días claro que sí acuérdense que la dosis ideal para evitar riesgos y complicaciones es una ampolleta el día de hoy en una pierna y en la otra en cada pierna una ampolleta o sea la dosis de hoy mi límite para mi paciente mi límite seguro es de dos ampolletas una para cada pierna y la reviso a los 15 días y hago mi tratamiento de escleroterapia otra vez a los 15 días Karim Pérez ¿se podrá poner ligadura para facilitar la localización de la vena? Karim si ponemos una ligadura no vamos a permitir que nuestro esclerosante avance entonces no no podemos poner una ligadura así la podemos pero no debemos hacerlo Doc ¿qué tal recomendable es hacerle escleroterapia más combinación con terapia láser? es muy buena pero acuérdate que la lesión inicial viene por un proceso circulatorio una insuficiencia venosa crónica y el láser no es indicado para la insuficiencia venosa crónica lo ideal es un agente esclerosante Doctora Kenia nos dice concentración del venocanol que utilizamos ok el 2% María Jaramillo ¿puedo tomar algún medicamento para el dolor? claro que sí no es nuestro paciente no va a tener dolor sin embargo le podemos mandar cualquier tipo de aina o analgésico como los COX-2 que normalmente utilizamos en este caso paracetamol de los aines o un COX el Celebrex que es una opción muy buena para los pacientes en caso de que fueran alérgicos a los aines Sandra Milena Ramírez buenas noches ¿al cuánto tiempo vuelven a salir las venas? depende del grado de insuficiencia venosa que tenga nuestro paciente es el tiempo que nosotros podemos encontrar una residiva en venas colaterales la vena que nosotros esclerosamos de forma inicial no va a aparecer nuevamente tenlo por seguro dice que algunas personas que a ver dicen algunas personas que estas venas pueden salir nuevamente ah bueno y peores ¿qué tan cierto es? no no es cierto Sandra Milena eso es totalmente falso ya los comentaba hace rato algunas veces los pacientes dicen doctor me volví a salir no no es cierto es una vena colateral acuérdense que la vena que esclerosamos de forma inicial no aparece nuevamente dice Ángel saludos médico Eduardo desde la sesión a ver saludos después de la sesión ¿qué tiempo se usa la media de compresión? ahorita el paciente le están poniendo las vendas de compresión lo ideal es ponérselas terminando si el paciente llega a mi consulta lo reviso en la valoración y aplicamos el esclerosante y no trae una media no es una contraindicación terminando mi paciente el compromiso es que va y se compra unas vendas o unas medias se las ponga y no hay ningún problema dice Sandra Milena ¿sabes en promedio cuánto tiempo cuánto vale una sesión de este tratamiento? Sandra los costos yo creo que son son depende de cada uno de nosotros donde tengamos nuestro centro de trabajo nuestro consultor y cuánto valoremos nuestro conocimiento por ejemplo lo que ustedes están haciendo hoy un jueves en la noche actualizando y varían los precios algunos cobramos en dólares otros cobran en pesos son diferentes los precios de cada quien ¿cuánto tiempo debo de usar las medias de compresión? 5 días una vez superada la etapa de oncología de un paciente ¿a qué tiempo puede recibir este tipo de tratamiento? holar apenas el paciente el oncólogo le haya dado de tratamiento le haya dado de alta puede comenzar un procedimiento médico estético Marta excelente ¿cuál es el mecanismo de acción del esclerosante? produce una respuesta inflamatoria directamente sobre el endotelio vascular ok Sandra igualmente muchas gracias a ver dice que solo se puede utilizar espuma o se puede utilizar líquido Diana en la presentación viene venas que son muy grandes utilizamos la espuma en venas que son muy chicas y cuando no tenemos llave de tres vías podemos utilizar líquido Marisol doctor ¿cuánto tiempo dura la información yo creo que quiso decir la inflamación de la zona que tratamos depende mucho de cada paciente puede ser de 72 horas el proceso inflamatorio puede llegar a durar hasta una semana como bien sabemos doctor ¿puedo utilizar lidocaine en el procedimiento en el líquido y en cuanto punto dos así como lo utilizamos ahorita ok ya acabamos rapidísimo todas las preguntas y respuestas me dio muchísimo gusto saludarles tener el aforo que tuvimos una gran cantidad de gente conectada nos tuvimos hasta 300 personas un saludo gusto saludarles estamos en contacto hasta pronto